1, 2, 2 1, 2, 3 Ándale pues a continuación, por aquí se van a echar los chabalones Se van a entrar, otra rulita, otra rulita compadre Por aquí con, eso compadre Ándale pues, vamos a ir a ver otro tema Otro tema por aquí lo, lo voy a cantar aquí el jovenazo Un tema se lo voy a dedicar a los novios, especialmente hoy en su noche especial Aplauden el jovenazo, aplauden, aplauden Vámonos compañeros, suelta la dice Aplauden, 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 aplauden Aplauden, aplauden Aplauden, aplauden Aplauden, aplauden Aplauden, aplauden Aplauden, aplauden 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 Aplauden